Se me olvidó que te olvidé, se me olvidó que te dejé lejos, muy lejos de mi vida Se me olvidó que ya no estás, que ya ni me recordarás y me volvió a sangrar la herida Se me olvidó que te olvidé y como nunca te lloré, entré las sombras a escondidas Y la verdad no sé por qué, se me olvidó que te olvidé a mí, que nada se me olvida Se me olvidó que te olvidé, se me olvidó que te dejé lejos, muy lejos de mi vida Se me olvidó que ya no estás, que ya ni me recordarás y me volvió a sangrar la herida Se me olvidó que te olvidé y como nunca te lloré, entré las sombras a escondidas Y la verdad no sé por qué, se me olvidó que te olvidé a mí, que nada se me olvida Se me olvidó que te olvidé, se me olvidó que te dejé lejos, muy lejos de mi vida Se me olvidó que te olvidé, se me olvidó que te dejé lejos de mi vida Se me olvidó que te olvidé, que ya no estás, que ya ni me recordarás y me volvió a sangrar la herida Se me olvidó que te olvidé y como nunca te lloré, entré las sombras a escondidas Y la verdad no sé por qué, se me olvidó que te olvidé, a mí, que nada se me olvida La, 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 la